La Iglesia que peregrina en la diócesis de Pasto implora a Dios y a la Santísima Virgen María la bendición para su pueblo. Y a la vez, como Iglesia, nos unimos a la campaña emprendida por el Gobierno Municipal. Pasto, valiente y solidario. Hagamos de esta campaña un gesto de solidaridad, la donación de alimentos y también de recursos para las personas menos favorecidas. Pasto será ahora, orante, valiente y solidario. Dios ama al que da con la alegría.